Música Y es lo orgulloso que nosotros nos debemos sentir como nicaragüenses Cuánta prosperidad Cuánta transformación Cuánta mejoría en las familias nicaragüenses Y eso es gracias a esa voluntad política de nuestro buen gobierno El comandante Daniel y nuestra vicepresidenta de la compañía Rosario están al canto de todas las problemáticas que existen en cada uno de nuestros barrios, municipios, departamentos a nivel nacional Realmente el reto y el desafío que ha tenido nuestro buen gobierno es grandísimo ...de los programas de nuestro buen gobierno y les agradecemos a los compañeros de la alcaldía a nuestra compañera alcaldesa que ellos llegaron a la práctica y con ellos que ellos llegaron a la práctica ...el total de siete cuadras con el pavimento y esperando en Dios que este proyecto no llegue aquí y siga adelante siempre con nuestro comandante que no llegue aquí y siga adelante